Dice, un vuelo de baloncesto lanzó un tiro libre, que una ura es descalada, el fútbol y el fútbol, y una tira de dos veces sobre el fútbol. Dejar a dos litros con pedazos. ¿Con qué velocidad de lanzar la pelota saliendo de la distancia del punto de tiro largo de 5 metros? Que este está a 3, 0, 5, amor. Yo parto del dedito del tío cuando suelta la pelota. Venga, te voy a poner un esquema... Si, yo le divuelo eso, ¿eh? Que el término níquido yo le doy a dos litros. Bueno, los veces yo la doy bien, que yo estoy perdiendo. Entonces, yo voy a poner que esto es cero, los dos veinte, porque para que voy a coger los veinte. Bueno, puedo coger cero y estos dos veinte, porque me va a tocar un poco... Entonces, si la velocidad inicial no la hace, pero sé que forma treinta grados. Y tiene que llegar aquí. A cinco metros. No, el alcance máximo es un cinco metros. No, el alcance máximo no, tú no lo sabes. La que es máximo. Y la canasta está a 3, 0, 5 de suelo. ¿Y alguna canasta? Quiero, entonces, parabólico incompleto. ¿Esto de qué? ¿Tiene llegar al suelo? No, pero hombre. Yo lo que voy a hacer es, a ahorrarme dos veinte y tres cero cinco, voy a poner que esto es cero y esto es... Tres cero cinco menos dos veinte. Si quieres, lo hago con el dos veinte. Dos con ocho. Ahora lo hago con el dos veinte. Lo hago con el dos veinte. Tres cero cinco es... Eje x. Es y. Ya no pongo la fórmula, voy a sustituir el tío. Espacio es x igual a x inicial, voy a poner que aquí es cero, más la velocidad inicial en x, que sería la velocidad inicial. Por el dos cero de treinta, por t. Y en el eje y. No sabe ninguno. La altura final, que es tres cero cinco, igual a la altura inicial, que es dos veinte, más la velocidad inicial por el tiempo, que la velocidad inicial de niño, que la velocidad inicial. Por el cero de treinta, por t, menos cuatro coma nueve, t cuadrado. Na, yo se lo he hecho y he despejado la perla x, y es que no me sale todo en el libro. ¿Y la velocidad en i? En la velocidad inicial en i. Por el cero... menos diez te. O menos nueve o cinco. Porque con ésta no me vale. Como te tengo. De aquí que puedo despejar. Ya he despejado la perla x. Por la perla a la x que la tengo, no es cinco metros. Pero la velocidad inicial la podemos despejar, ¿verdad? ¿Es más rápido? Por la T. Voy a despejar a la T. Pero a la T menos. Porque va a que te salga así de una ecuación de primer grado. ¿Vale? Yo la sustituyo aquí. Esto pasa para acá. Esto es 0,75. Para ahorrar un trabajo. Igual a la velocidad inicial. Por seno de 30. Por T. Voy en GT no me gusta porque me queda ese cuadrado. Porque espera. Debe estar a la velocidad inicial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué va? 5,77T es la velocidad inicial. ¿Debo ver con una millón? Ay, ya nada. ¿Vale? No, no. No, no. No, no. Por seno de 30. Por T. Menos 4,9 por T al cuadrado. Y ahora que de aquí. Se me simplifica la T. ¿Lo veo o no? Y me queda. 0,75 igual a 5 por 0 entre coseno, ¿qué es? Agente de 30. Menos 4,9 te cuadra. Con lo cual hay que dividirlo normal. Ese es cumplir. Dividir normal. ¿Qué? Pues divide 5 entre coseno 30 al primero y uno por uno. Digo, por otro. Y con la calculadora no te puede estar antes. Y este de... Cambia o no. Tú nunca sabrás la feca que es esta de YouTube. Tú vas a seguir el resto de tu vida viviendo porque yo te he dejado. ¿Lo tienes claro o no? Ah. Si eres consciente de ello, te he usado. Ah, voy un momentito, voy un momentito. Espera. Tu modo que haya más. ¿Vale? Y si hay alguna manera, tú te voy a... ¿Y qué me pides? No, no te he iniciado. Ahora, los pronombres tienes que... ¿Cuál es la que te habla? Porque si está diciendo... ¿Qué estáis hablando de algo? Me hace niño simple. Ah, su madre. Bueno, niña sí. O sea, un poquito de lógica. Me da 9,53. Y aquí daos uno veinticin. En algo me he equivocado. Seguro. Pásale usted a ver. A ver, a ver. En algo me he equivocado. Para hacer las puertas. Pero que los ciento y cinco es igual. A cinco. ¿Qué pasa? El partido más. O sea, la de treinta. No sé, Luis, lo que estás aquí sumando lo pasa ahí prestando. ¿El qué? Ahí. El en X. Arriba cuando le despeja la T. El más de menos cinco. Pásale bien. Pero es que en Copeland un medio ¿por qué no pasamos rescatos? Es que yo no soy un mentero. O sea, ¿cuánto vas a dividir? Tengo treinta temas a dividir. ¿Cuánto vas a dividir? Me da... Me da... El tiempo, pero el tiempo, ¿cuánto es? Se lo hace veintidós. Me da cero de treinta y cuatro. Mirá, ve, con cero de treinta y cuatro. No, me da cero de treinta y cuatro. El tiempo, ¿cuánto es? Yo te estoy entiendo. Lo pienso que el tiempo no es esto. Pero está concentrado a otro. Sustituye ahora. Esto... Con cero de treinta y cuatro da más pareja. Pero no ha cometido. Llego a sesenta y cuatro, cuatro a siete. Ahora, eso, las cinco partidas. Eso... Ah, que está en grado, no está en radiales. ¡Ay, pero qué más es eso! Te da un grado, eh. Te da un grado, eh. Te da un grado. Te da dos radiales. Yo tengo un grado, eh, y no me da. Me la has jugado aquí. Pues tengo un grado y no me da. Porque te mueres tú. Bueno. Y la ecuación la despeja con la calculadora, que no la ha hecho ningún. 0.64. Y tampoco da. Y tampoco da. Que lo he hecho yo así. Igual. Pues mira, esto es lo que da. Es que no me daba como en el libro. Esto es lo que da. 8,96. Ahora sí me da. Ahora sí me da. Como la S hay. O bien. Con la calculadora bien. O que me la ha dado más configurada para darme más lugar. ¿De dónde me falle a waste? Me falle a waste? O.